Buenas y vamos a ver cómo se juega al domino. El domino es un juego de 2 a 4 jugadores y se puede jugar individualmente o por parejas, no obstante pueden jugar más jugadores. Se juega a través de una serie de rondas, hasta que un jugador o pareja alcance la cantidad de puntos que se haya determinado, por ejemplo 100 puntos. En cada ronda haremos lo siguiente, primero pondremos todas las fichas boca abajo y las mezclaremos. Una vez mezcladas repartimos 7 fichas a cada jugador. En caso de que seamos 4 jugadores se reparten todas. Si somos menos, como en este ejemplo que somos 3, el resto se deja a un lado, llamándose pozo. Si somos más de 4 jugadores se reparten las fichas equitativamente entre todos los jugadores y si sobra alguna se deja en el pozo. Una vez que todos los jugadores tienen sus fichas, cada jugador levanta sus fichas con cuidado de que el resto de jugadores no se las vean. Y podemos empezar la ronda. La primera ronda la empezará el jugador que tenga el doble más alto, normalmente el 6-6. En caso de que ningún jugador tenga dobles, empezará el que tenga la ficha más alta, que empieza por el 6-5. Si al levantar sus fichas un jugador ve que tiene 4 o más fichas dobles, las fichas se vuelven a mezclar y se vuelven a repartir. En este ejemplo no está ni el 6-6 ni el 5-5. Así que empieza este jugador que tiene el 4-4 y coloca su ficha en el centro de la mesa. Una vez que un jugador ha sacado, los jugadores se van turnando en sentido horario. En su turno, un jugador está obligado a poner una ficha. Pues por ejemplo, esta. Le toca el turno al siguiente jugador y hace lo mismo, coloca una ficha. A la hora de colocar una ficha, eliges uno de los dos lados del dominó y la colocas de tal manera que los números sean coincidentes. Si un jugador en su turno no puede colocar ninguna ficha, está obligado a coger fichas del pozo si es que hay pozo. Y así irá robando fichas hasta que le salga una ficha que pueda colocar, que coloca inmediatamente y le toca el turno al siguiente jugador. Si no hay pozo y un jugador no puede colocar ninguna ficha, simplemente pasa. Y así los jugadores se irán turnando, pudiendo terminar la partida de dos maneras. La primera es que uno de los jugadores se quede sin fichas. La segunda es que el dominó se haya cerrado, es decir, que ningún jugador pueda poner fichas. En este ejemplo se han jugado todos los 1 y ya ningún jugador tiene 1. En el momento en el que termina la partida, todos los jugadores ponen boca arriba las fichas que le quedan. Gana la ronda el jugador que o bien no tenga fichas o bien la suma de sus fichas sea menor. En este ejemplo, este jugador es 0, este jugador 10, este jugador 12. Por lo tanto, gana este jugador. Y gana tantos puntos como la suma de las fichas de los otros jugadores. En este ejemplo gana un total de 22 puntos. Lo anotamos en un papel y empezamos una nueva ronda. Y así seguiremos jugando hasta que un jugador alcance los puntos que hayamos decidido. Y esto es dominó. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Adiós.